¿Conocen la tabla Oxford-Lick? No, nunca la he escuchado. Sí, en Pharma cuando usaron. ¿En Pharma? Sí. Es la que tiene todos los NNT, y son como barras. Claro, ¿no? Acá es donde se han resumido los NNT, los analgésicos. Y cuando yo lo descubrí, me sorprendí también bastante. Es un resumen, no están todos, ¿no? Yo he puesto en un orden creciente de NNT. Entonces, el que tiene menos NNT es el etoricoxib, pero esa dosis, ojo, acá también hay que ver la dosis, para lo cual yo tengo que saber la presentación del medicamento. El etoricoxib sí es un buen medicamento, calma el dolor, pero el problema es que todavía es caro, comparado con otras alternativas que son similares. Ese es el famoso, no sé si alguien habrá tomado, arcoxib. Sí. Sí, han tomado. Sí, es mágico. Es por esto, pues, ¿no? Es por esto. Entonces, pero eso no significa que, mejor dicho, ¿no? Hay otros fármacos que tienen, por ejemplo, el diclofenaco, pero nuevamente a dosis de 100 miligramos, no a dosis de 50, que es lo que viene generalmente de una tableta de diclofenacosol. Es casi similar a un etoricoxib. Quizá la ventaja del etoricoxib, ¿cuál es? Obviamente su ventaja no es el costo. Es menos gastrolesivo. Es un dividido del COX2, ¿no? Por lo tanto, es menos gastrolesivo. De ahí sigue el celecoxib, pero nuevamente uno se le 400, por ahí. La combinación de paracetamol, nuevamente un gramo, no hay 500. Paracetamol un gramo con codeína. Una buena combinación, se usaba bastante, no se usa, no sé, hace 20 años que no estoy en salud, y ahí usaban bastante esa combinación, paracetamol-codeína. Y generalmente la codeína la usan para la tos. Bueno, desaprovechan el uso para manejo del dolor. Ibuprofeno también, OCD-400, quetorolaco, la combinación de paracetamol-tramadol, naproxeno, y miren dónde está la morfina, paracetamol un gramo, aspirina, pero ya no se usa aspirina como analgésico por la gastrolesividad. Y el tramadol de 100, tramadol de 50, y el placebo obviamente no tiene NNT, pero aún así baja el dolor en un 20%. Por lo tanto, el placebo también hace efecto, pero nunca den placebo, porque obviamente tiene menos efecto que dar un fármaco. Y a veces hay gente que da placebo y no debe ser así. Eso no es ético. Y bueno, cuando la busquen, hay más medicamentos, ahí tendrían que elegir, ¿no? Y a ustedes, ¿cuál sería el analgésico que van a manejar de acuerdo al beneficio? ¿cuál sería el analgésico que van a manejar? ¿Cuál sería el analgésico que van a manejar?